¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto apoyemos las manos en el tablero no podremos levantarlas bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque entonces estamos conectados, formamos un círculo impenetrable y somos como una fortaleza. Pero, si levantamos la mano, seremos débiles y podemos tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Al ser la médium en esta sesión, si nos separamos, el ente intentará atacarme a mí directamente y no podré controlarlo, por lo que todos quedaréis sin defensores. ¿Os ha quedado claro? Que sí, lo tenemos todo claro, ¿verdad? Cariño, ¿estás bien? No me encuentro muy bien. Perfecto, lo que faltaba. No me encuentro muy bien. Hola, Karina. ¿Me encuentras bien? Píntate, que si no yo ni se a dar cuenta. Sí, es posible. Esto no está bien. Bueno, eso ya se verá. Volvamos a la mesa. Hay quien prefiera usar un vaso o un oráculo. Yo siempre lo he hecho con una moneda. Al fin y al cabo lo que cuenta es que nuestras energías están unidas. Está loca. Es como no pasa nada. Una vez pongáis el dedo en la moneda ya no habrá marcha atrás. Así que, por favor, tomadlo en serio y empecemos. ¿Hay alguien aquí? Venga, ¿quién ha sido? Seguro que ha sido tu irra. ¡Que no, joder! ¡Que yo no he sido! Sofía, que no ha sido irra. Que hemos contactado con alguien. Venga, si ha sido una broma, no ha tenido gracia. Si crees que ha sido una broma, ¿por qué no levantas el dedo? Por lo que veo, no sois conscientes de que esto no es un juego, ¿verdad? Os lo demostraré. Si hay alguien aquí, haznos una señal. ¿Lo ves, cariño? No ha pasado nada. No te hemos escuchado. Repite la señal. No quiero seguir con esto. Por favor, Berit. Termina ya. Dime qué cosa está pasando. Esta es una presencia muy fuerte. Nunca me había comunicado con un ente tan poderoso. Mira. Está saliendo humo. Me parece que hemos contactado con el ente del cementerio. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo te llamas? ¿Carsley? No puede ser. Nosotros no podemos contactar con un demonio a nivel superior. Pero, ¿quién es Carsley? Según la mitología, su nombre le significa el que engaña a Dios. Y es el ángel vencido por Miguel, que posteriormente se renombraría como Satanás. ¿Qué pasa aquí? Calmaros. Solo pretende asustarnos. Sobre todo cuando levantéis la mano del tablero. No te preocupes, cariño. Yo de que desaparezca ya. ¿Veis? Ya me he desaparecido. ¡Pero qué coño has hecho! ¡¿Pero qué coño lo has hecho?! ¿Habéis oído eso? ¿Tú? Berit, ¿Qué te pasa? ¡Aquí está muy bien! ¡No te vamos! ¡Gracias!